como están amigos de videos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia una explicación paso a paso elaborada por el ex ministro de gobierno de evo morales carlos romero quien detalla cuáles fueron los hechos de malversación y corrupción por la compra de los gases lacrimógenos por los que ahora arturo murillo el ex ministro de gobierno de janine áñez está detenido en una cárcel de eeuu acusado por delitos de soborno y lavado de dinero entre estos datos explicados por carlos romero estaría que el 56 por ciento del monto cobrado por los gases lacrimógenos a bolivia serían parte del dinero del sobreprecio además de ello explica que se hicieron vuelos charters para evitar los impuestos aduaneros y también descontar el costo de envío por esta compra escuchemos este informe detallado y luego continuamos un saludo respetuoso a todos y todas quienes nos acompañan a través de las redes digitales hoy día queremos referirnos de manera sintética nuevamente al tema de los contratos de equipamiento no letal para la policía boliviana en la gestión del gobierno de janine áñez hemos señalado en una anterior oportunidad que este contrato de manera irregular y contraviniendo la normativa nacional la hizo el gobierno de facto involucrando al ministerio de gobierno y al ministerio de defensa de manera directa acudiendo a la provisión de este equipamiento a la fábrica de denominada cóndor que tiene sede en la república federativa de brasil dijimos que para este contrato se acudió a un intermediario denominado bravo táctil cal y que este intermediario a su vez tenía representante en bolivia que responde al nombre de rodrigo méndez quien a su vez aparece también en los reportes de prensa figurando como funcionario del ministerio de gobierno o sea era funcionario del ministerio de gobierno en la gestión de arturo murillo y al mismo tiempo era representante nacional de la empresa intermediaria bravo táctico para la adquisición de gases lacrimógenos y equipamiento no letal para la policía nacional dijimos también que este procedimiento irregular e ilegal fue realizado a fines de la gestión 2019 y perfeccionado en los primeros meses del año 2020 cuando el ministerio de gobierno de manera directa acude a la empresa brasileña cóndor a través de una comunicación telefónica días después de haber asumido el ministerio de gobierno solamente pasan unos cuantos días 10 días en el peor de los casos 10 días calendario y una de las primeras acciones luego de haber perpetrado las masacres de sacaba y sencata fue hacer una llamada telefónica al brasil comunicarse con la empresa cóndor y decirle vamos a comprar material no letal para la policía boliviana de su fábrica de su empresa de su industria al día siguiente de esa comunicación en la última semana del mes de noviembre nuevamente se comunican con la empresa cóndor y le dicen ratificamos vamos a comprar equipamiento no letal para la policía boliviana pero lo vamos a hacer a través de una empresa intermediaria que se llama bravo tactical y luego hacen aprobar varios decretos supremos con el gabinete ministerial dirigido por janine áñez para realizar una compra directa en el extranjero primera anomalía acudir a una empresa intermediaria nacional segunda anomalía un funcionario del ministerio de gobierno era a la vez representante de esa empresa intermediaria nacional tercera anomalía se aprueba un decreto para comprar material no letal para la policía boliviana de manera directa en jurisdicción extranjera en la república federativa de brasil a la empresa cóndor cuarta anomalía la legislación nacional dice que cuando un conjunto de bienes o servicios que se van a contratar por parte de una entidad pública tienen oferta tienen oferentes de empresas nacionales en el mercado nacional se debe hacer una convocatoria pública una licitación pública de carácter nacional para que esas empresas nacionales oferentes de estos productos no es cierto puedan presentarse y concursar para beneficiarse con un contrato que les pueda permitir prestar el servicio o vender los bienes resulta que en este caso se aprueba un decreto de compra directa en el extranjero siendo que había empresas en bolivia que ofrecían ofertaban estos productos de equipamiento no letal para la policía boliviana entonces obviamente aquí hay una responsabilidad mancomunada y colectiva del gabinete ministerial para eludir la ley de contrataciones vigente en el país habilitando por decreto y regularmente una compra directa en el extranjero pero cuál era el objetivo de la compra directa porque una compra directa si habían empresas nacionales que ofrecían esos materiales no letales en el país entonces por qué se acude a una contratación directa la respuesta es simplemente por el hecho de que ya había un presupuesto establecido para esa compra un presupuesto que se incorporó en la ley financiera aprobada a fines del año 2018 un presupuesto elaborada en la gestión del gobierno nuestro a cuya cabeza del ministerio de gobierno se encontraba la persona que les habla y como ya había un presupuesto establecido aprobado por una ley en el que deberían enmarcarse no había posibilidad de elaborar otro presupuesto y ponerle un escandaloso sobreprecio como hicieron como hicieron por ejemplo con los respiradores ambulatorios entonces tenían que sujetarse a ese presupuesto vamos a ver de qué presupuesto estamos hablando y acudiremos a una publicación del periódico página 7 que nos muestra el presupuesto de 40 millones de bolivianos para la adquisición de este tipo de materiales no letales para la policía nacional no reitero fuente página 7 porque hemos recurrido a la fuente de página 7 que a su vez es recogió un documento oficial precisamente porque esto ya es de conocimiento público este es el presupuesto como dice su nombre presupuesto algún eh politiquero maliciosamente ha señalado no este la compra del señor Murillo es la misma que hizo el señor Romero no el señor Romero hizo un presupuesto ¿cómo se elabora el presupuesto de equipamiento no letal para la policía boliviana? ¿quién elabora este presupuesto? la policía boliviana ¿y dónde consta el requerimiento técnico y presupuestario de la policía boliviana al ministerio de gobierno que es cabeza de sector de esa institución del orden? en una resolución escrita del comando de la policía boliviana que da cuenta de manera documentada que ellos efectúan una solicitud ¿no es cierto? en la ley de contrataciones se denomina entidad solicitante entonces la entidad solicitante es la policía boliviana elabora una solicitud la respalda con un informe técnico acerca de la calidad los estándares que deben cumplir esos materiales que están solicitando y además acompaña su solicitud con su justificación técnica de un presupuesto y ese presupuesto y ese informe técnico y ese requerimiento se aprueba mediante una resolución del comando el ministerio de gobierno lo que hace es incorporar esa solicitud de la policía en el presupuesto respectivo del ministerio que formará parte luego del presupuesto consolidado del estado nacional aprobado mediante la ley financial y adicionalmente lo que hace el ministerio de gobierno lo que hacía el ministerio de gobierno en nuestra gestión es a través de la dirección administrativa financiera corroborar los precios referenciales de ese presupuesto presentados por la policía esos precios tampoco es que se establecen a mano alzada por capricho por cálculo o por algún procedimiento de adivinanza esos cálculos presupuestales se acompañan respaldados en cotizaciones de las empresas nacionales oferentes de este equipamiento y lo que hace la dirección administrativa del ministerio de gobierno es cruzar la información corroborar ese presupuesto corroborar ese presupuesto a través de una cotización directa que también se realiza por el ministerio de gobierno para ver de que haya coincidencia entre la cotización de la entidad solicitante policía nacional y la verificación del ministerio de gobierno y de ahí se elabora este presupuesto ahora bien ese es el presupuesto existente que no llegó a ejecutarse en la gestión 2019 o sea para decirle las cosas a la gente de manera clara sin manipulación y deformación de la información porque el que manipula y el que deforma la información es es una persona que no tiene moral ni calificación para dirigirse a la gente para decir la veracidad de las cosas ¿no es cierto? lo que se ha manejado como cifras correspondientes a mi gestión tienen que ver con un presupuesto es decir con un supuesto previo de que hay un monto económico que se ha anotado en la ley financial para la adquisición futura de un equipamiento no letal no es un presupuesto ejecutado como dice su nombre un supuesto previo entonces este presupuesto lo utilizan los golpistas pero como este presupuesto no tiene sobreprecio ¿no es cierto? no hay forma de inflar el presupuesto no hay forma de modificar las cifras el presupuesto ya está aprobado está viente ha sido aprobado por los mismos golpistas cuando eran parlamentarios en una ley financial ¿no es cierto? entonces no hay posibilidad de modificar el presupuesto se encuentran con el presupuesto pero el presupuesto no había sido ejecutado porque no se compró el equipamiento no letal para la policía boliviana no se lo compró entonces ¿qué hacen los golpistas? se encuentran con un presupuesto ese que vimos publicado en el cuadro registrado en el periódico de Página 7 y este adicionalmente luego tuvieron que enmarcarse en este presupuesto en este presupuesto y suscribir un contrato veamos a continuación el contrato que suscribe a través de la intermediación de Bravo Táctil el Ministerio de Gobierno dirigido por los golpistas este es el contrato el contrato de adquisición de equipamiento no letal en la página número 4 de este contrato aquí está remarcado en el cuadro se observa la cifra de 5.6 millones de dólares más de 39 millones de bolivianos en moneda nacional más de 39.3 millones de bolivianos equivalentes en dólares a algo más de 5.6 millones de dólares ese es el contrato firmado por los golpistas con la intermediación de Bravo Táctical para adquirir gases lacrimógenos y equipo no letal de la empresa Cóndor con sede en Brasil vamos a ver a continuación el cuadro que registra las cifras de Bravo Táctil Bravo Táctical en este caso Bravo Táctical luego adjunta a este cuadro donde se habrían utilizado 42.8 millones de bolivianos en la contratación final hemos visto el contrato que hablaba de 39.3 millones de bolivianos aquí aparece la cifra de 42.8 porque entendemos que se ha incorporado un un cuadro adicional un ítem adicional en la adquisición de quienes se encontraban de facto ejerciendo la función del ministerio de gobierno pero aquí hay un detalle muy importante vamos a ver como habíamos dicho hace una semana que esto es algo más de 5.6 millones de dólares del contrato se intentan depositar al Youth Bank en Estados Unidos ya en el mes de marzo del año 2020 y el banco rebota ese depósito del Banco Central de Bolivia rebota ese depósito porque porque advierte alguna irregularidad entonces no da curso a ese depósito de Youth Bank de tal manera que el banco rechaza el depósito y los golpistas luego intentan hacer nuevos depósitos hasta que finalmente en un cuarto intento recién les aceptan una cifra superior a los 3 millones de dólares pero que es lo que llama la atención del banco y ojo esta investigación de acuerdo a lo que más o menos he podido analizar de los reportes de la prensa internacional no es una investigación que la inicia el FBI es una investigación que la inicia el sistema financiero norteamericano ellos luego reportan al FBI y denuncian que había una anomalía porque denuncian esa anomalía y porque antes habían rebotado los depósitos porque Bravo Tactical la receptora en una cuenta de bancos norteamericanos del depósito bancario la empresa intermediaria resulta que tenía como persona representante legal a una persona que había sido acusada de tráfico de armas el año 2001 inclusive había estado aprendido por tráfico de armas y en ese caso se involucraba también a un ex funcionario de la NAS como lo dijimos hace una semana pero adicionalmente a este hecho llama la atención que se hace un depósito de 3.4 millones de dólares y 700 mil dólares luego son reenviados a una cuenta en Bolivia a nombre del señor Rodrigo Méndez ¿no? Este movimiento intempestivo de recursos económicos es un modus operando típico del lavado de dinero eso es lo que llama la atención salta el sistema y hacen una investigación financiera ven que algunas cosas no cuadran y ellos reportan el caso al FBI para que inicie una investigación el FBI hace la investigación con los resultados que hemos conocido hace algunos días atrás y la detención de 5 personas de nacionalidad boliviana involucradas en un caso de supuesto lavado de dinero ahora bien volvamos al tema de el presupuesto utilizado por el ministerio de gobierno para la compra de este material no letal cuando el ministerio de gobierno decide eludir la licitación que era lo que correspondía lo que había que hacer era una licitación un concurso público para que las empresas nacionales presenten sus propuestas y se califique la mejor propuesta no es cierto si el ministerio de gobierno elude esa licitación pública internacional y se hace habilitar una compra directa en Brasil a través de un decreto supremo cuál era el objetivo de la vulneración de la ley de contrataciones administrativas vigente en el estado boliviano el objetivo era desviar parte de estos recursos a cuentas particulares desviar parte de estos recursos para no cancelar los impuestos de ley los aranceles los aranceles aduaneros y los costos de transporte veamos de qué estamos hablando en toda contratación no es cierto es de conocimiento público se debe cancelar tres impuestos que son recaudados por el tesoro general de la nación como renta interna que son el impuesto a las transacciones que tiene una alícuota del 3% el impuesto al valor agregado que tiene una alícuota del 13% y el impuesto a las utilidades de las empresas que tiene una alícuota del 25% adicionalmente tratándose de productos que son importados desde afuera y que tienen que seguir por un procedimiento de internación aduanera regular y desaduanización hay que cancelar el impuesto al valor agregado aduanero no es cierto por concepto de renta aduanera y esa alícuota es del 15% entonces entre los aranceles aduaneros 15% el impuesto a las transacciones 3% el impuesto al valor agregado 13% y el impuesto a las utilidades de las empresas 25% el 56% de ese contrato de equipamiento para la policía boliviana debería haber sido transferido al tesoro general de la nación por concepto de renta interna y renta aduanera por concepto de impuestos y aranceles aduaneros pero adicionalmente la empresa adjudicataria del contrato debería correr con los costos de transporte de internación de traslado de los materiales importados y a que nos estamos refiriendo cuáles son estos costos el transporte entre río de janeiro corumbá corumbá la paz el seguro del transporte el carguillo y el descargue los costos de almacenaje e inclusive los costos de escolta que es lo que han hecho los golpistas primero el 56% del monto total del contrato que debería haber ingresado al tesoro general de la nación a la cuenta del tesoro general de la nación que es la cuenta bancaria del pueblo boliviano si se quiere decirlo en términos simples la han desviado y ha ingresado a sus bolsillos a sus cuentas particulares el 56% del monto adicionalmente han mandado dos vuelos charter al brasil de la fuerza aérea boliviana para trasladar ese equipamiento no letal de tal manera de eludir los costos de transporte además de eludir los impuestos y los aranceles aduaneros no es cierto de que monto estamos hablando en montos volvamos al al detalle de los impuestos estamos hablando de el IVA aduana 15% sobre el monto del contrato el IT 3% el IVA 13% IUE 25% 56% con relación al monto del contrato eso en términos monetarios significa 24 millones de bolivianos 24 millones de bolivianos más los costos de transporte a través de dos vuelos charter enviados a Brasil no es cierto estamos hablando de otros 4 millones de bolivianos adicionales lo que significa 28 millones de bolivianos 4 millones de bolivianos cargados por cuenta de dos vuelos charter que no tenía que pagar de ninguna manera bajo ningún concepto el estado boliviano porque el contrato con intermediaria sin intermediaria como se lo haya hecho el contratante el adjudicatario de ese contrato tenía la obligación de correr con los costos del transporte con esos 4 millones de bolivianos quien debería haber cubierto los 4 millones de bolivianos el jefe de gabinete representante de la Bravo Tactical la Bravo Tactical como empresa intermediaria en la contratación de estos bienes pero adicionalmente otros 24 millones por concepto de estos impuestos y aranceles aduaneros no es cierto en total 28 millones de bolivianos no es cierto que en vez de ingresar a las cuentas del Tesoro General de la Nación han ingresado a los bolsillos de quienes han hecho esta monumental picardía muy bien ahora vamos a explicar cómo es que nosotros hemos operado este tipo de contrataciones en la gestión 2018 y antes primer paso la policía boliviana envía su solicitud con resolución del comando esa solicitud consta de un informe técnico que acredita el tipo de materiales que requiere la policía boliviana cumpliendo estándares técnicos específicos segundo esa resolución del comando incluye una cotización una presupuestación calculada sobre la base de las cotizaciones de las empresas oferentes de esos materiales una vez recibida esta solicitud de la policía boliviana reitero con resolución del comando el ministerio de gobierno procede a dos cosas primero verificar los montos de las cotizaciones hacer un cruce de información para que las cotizaciones presentadas por la policía correspondan efectivamente a lo que las empresas en Bolivia están pidiendo por esos productos en términos de costo segundo hacer una convocatoria pública a través de una licitación nacional para que las empresas oferentes de estos materiales concursen compitan entre ellas y pueda adjudicarse el contrato la empresa que presenta el costo más bajo ¿no es cierto? ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de que ese precio referencial que habíamos visto en el cuadro de página 7 ese precio referencial del ministerio de gobierno es un precio que sirve para referencia como dice su nombre para que las empresas presenten propuestas sobre la base de ese precio referencial el ministerio de gobierno adicionalmente ha realizado una invitación a través de una comunicación notariada enviada en sobres lacrados a todas las empresas ofertantes de material no letal para la policía boliviana existentes en el mercado nacional ¿cómo sabía el ministerio de gobierno cuáles eran las empresas oferentes? ha pedido una certificación al ministerio de defensa que es la entidad que por ley obligatoriamente registra a los oferentes de material letal y no letal en Bolivia para que envíe de manera certificada cuáles eran las empresas registradas y habilitadas para poder hacer esa compra una vez con esa lista de empresas una veintena de empresas certificadas por el ministerio de defensa existentes en el mercado nacional el ministerio de gobierno ha enviado una carta notariada a todas y cada una de las empresas habilitadas y registradas en defensa para que puedan presentar su propuesta y concursar públicamente para adjudicarse el contrato luego cómo se califica el contrato cómo se califica quién se adjudica la propuesta se conformaba una comisión interinstitucional integrada por el ministerio de transparencia institucional la policía boliviana y el ministerio de gobierno para que se haga una calificación pública en presencia de los representantes de todas las empresas que habían presentado sus propuestas de venta de ese equipamiento no letal en presencia de esas empresas levantando por escrito la información correspondiente con notario de fe pública y filmando el procedimiento registrándolo en imágenes a través de una filmación de tal manera que la documentación y la filmación de la apertura de sobres y de la calificación de sobres es un proceso que está documentado con un acta donde han suscrito todos los concursantes y una filmación que ha acompañado ese acto y todo eso se encuentra debidamente archivado en documentos y filmaciones en el ministerio de gobierno algo más ese procedimiento pulcro transparente público ha sido auditado a través de auditoría interna auditoría externa y sometido a control fiscal mediante la contraloría todo este procedimiento no ha sido objeto de impugnaciones observaciones reclamos de nadie no ha habido ninguna información técnica jurídica económica de nadie ha pasado todos los controles no es cierto y obviamente se ha adjudicado un contrato estamos hablando del 2018 por ejemplo como última experiencia y el contrato que se ha suscrito el año 2018 se lo ha suscrito y se ha adjudicado a la empresa Liborno empresa Liborno perdón una de las empresas que se había postulado era la empresa Liborno es la empresa Liborno efectivamente la empresa Liborno que ha facturado esas ventas en la gestión nuestra con las facturas números 21 y 22 la empresa Liborno que es la que se ha adjudicado no es decir alguien le ha mentido a la gente cuando el otro día dijo el señor Romero ha hecho la misma compra con la misma Cóndor que no se que el mismo procedimiento o sea no investiguen pero investiguen bien no es cierto y ojalá investiguen porque cuando investiguen se van a encontrar con un modelo de contratación estamos muy orgullosos por haber generado un modelo de contratación transparente resulta que esta empresa Liborno que se ha adjudicado el año 2018 esta empresa ha pagado por su cuenta el transporte los aranzueles aduaneros los tres impuestos de ley adicionales es decir esta empresa por su cuenta ha pagado el equivalente al 60% más o menos del monto total que se va en impuestos y transporte e internación del producto no es cierto y la adjudicación ha sido menor al precio referencial ha sido menor el precio referencial marcaba un monto y la adjudicación se ha establecido por un monto menor y como es que se produce esta diferencia la diferencia se produce porque precisamente cuando uno convoca a concurso público que busca con el concurso que varios se presenten y se adjudique el que te cobra más bajo del precio referencial que tú señalas se lleva el contrato el que te ofrece un precio menor al precio referencial y que hemos hecho nosotros con esa diferencia a favor porque resulta que del presupuesto referencial la adjudicación a precio menor ha sobrado un monto y con ese monto nosotros lo que hemos hecho es aprobar una resolución de traspaso intrainstitucional y construir unos gabinetes médicos en el recinto penitenciario de Palma Sola vamos a ver los registros fotográficos del acto de entrega de estos gabinetes médicos que cualquiera los puede visitar en Palma Sola con la infraestructura el equipamiento el mobiliario que se yo para prestar servicio a los internos podemos ver otras placas fotográficas ahí estamos inaugurando estos gabinetes médicos otras fotografías podemos ver aquí estamos destapando la 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 placa recordatoria de la obra podemos ver otros registros si los tenemos aquí están los gabinetes médicos con su equipamiento sus insumos no es cierto para la atención de salud de la gente es decir con el dinero que nos hemos ahorrado entre el presupuesto y la adjudicación es decir es decir que no solamente nuestros contratos han sido limpios transparentes filmados documentados con notario pública con participación de todos los concursantes de las empresas concursantes un proceso límpido ejemplar modélico no es cierto sino que además el ahorro lo hemos destinado a una obra social en tanto estos señores han desviado en total 28 millones de bolivianos que ha favorecido a sus bolsillos porque esa es la diferencia entre nuestro contrato y el contrato de ellos la diferencia son aproximadamente 28 millones de bolivianos haciendo ese cotejo ¿no? de tal manera que estamos nosotros muy orgullosos de lo que hemos hecho tenemos la frente en alto podemos mirar fijo a la gente y si antes no hemos respondido a esta acusación canalla de un sujeto que fue a Estados Unidos se puede ver el informe de migración fue a reunirse con Murillo volvió lanzó esta bomba de humo mediática fue porque no quisimos caer en la trampa de desviar el debate porque aquí el debate es porque los golpistas hicieron decretos mandaron aviones eludieron impuestos eludieron cargaron costos de transporte adicional hicieron una compra directa intervino una persona vinculada a tráfico de armas el jefe de gabinete era además intermediario de la empresa representante de la empresa intermediaria o sea esa es una barbaridad es una sumatoria de barbaridades horribles que no tienen cotejos no es cierto lo que hemos hecho nosotros nos llena de orgullo nos da autoridad moral no es cierto y más bien desafiamos a que ese procedimiento sea asumido como un procedimiento modélico para las contrataciones públicas algo más vamos a terminar con esto hemos encontrado dos documentos que cuando menos merecen un seguimiento y una investigación fuera ya de este contrato de gases lacrimógenos nos hemos encontrado con que supuestamente el ministerio de gobierno en la gestión 2020 ha hecho una compra de material plástico para los carnets de identidad para las cédulas de identidad a cargo de CEGIP no es cierto primero una compra que yo sepa innecesaria porque había un stock suficiente de material para la dotación de cédulas de identidad en el CEGIP y segundo porque por la cuarentena y el distanciamiento social la crisis sanitaria que ya explotó el año 2020 el mismo gobierno de Yanine Áñez había ampliado la vigencia de las cédulas de identidad un año más aún en el caso de que se hubiera vencido su fecha de vigencia no es cierto entonces no había una necesidad de comprar material para carne de identidad primero porque había estocado y segundo porque no había una emergencia que lo justifique por la cuarentena y la ampliación de vigencia de las cédulas de identidad no es cierto lo extraño es que la empresa a la que se habría comprado este material es una empresa que hemos buscado sus datos y figura como una empresa proveedora de material de limpieza y adicionalmente nos ha llamado la atención si pasamos a la siguiente lámina que quien se encontraba a cargo de ese equipo en ese momento es un señor de apellido Fernández Méndez que posiblemente podría tener una relación de parentesco con el señor Méndez que era jefe de gabinete e intermediario al mismo tiempo en la contratación de los gases lacrimógenos es un tema que también debería investigarse debería ser objeto de investigación nosotros nos quedamos nos quedamos en el país no teníamos por qué fugar no es cierto porque todo lo que hicimos lo hicimos bien lo hicimos correctamente no nos hemos llevado un tajador del estado en todos los años que hemos estado al frente del ministerio de gobierno y nos han nos han hecho todas las investigaciones que uno pueda imaginarse buscando con lupa algún problema en el que podrían incriminarnos no habiendo encontrado absolutamente nada en nuestra contra no es cierto entonces con esa autoridad que nos da solvencia moral nos permitimos hacer estas aclaraciones y exigir que se hagan todas las investigaciones a la gestión del señor Murillo que se revisen las investigaciones que se han hecho a nuestra gestión pero que se hagan buenas investigaciones investigaciones transparentes porque ahí se van a dar cuenta que lo que nosotros hemos hecho se reitero es un modelo de contratación transparente no es cierto les agradezco mucho por esta cobertura esas fueron las palabras del ex ministro de gobierno de Evo Morales Carlos Romero quien anuncia por dónde debe ir la investigación en contra de Arturo Murillo manifiesta que hay bastantes hechos que no están siendo considerados por el actual ministro de gobierno de Luis Arce Catacora Eduardo del Castillo manifiesta que a los hechos de corrupción soborno y lavado de dinero por los que está siendo acusado Arturo Murillo en Estados Unidos deben sumarse más hechos que llaman la atención la creación de empresas fantasmas los vuelos charters que iban a recoger estos gases lacrimógenos comprados en el periodo transitorio de Janine Carlos Romero manifiesta que estos costos deberían ser asumidos por la empresa a la cual el estado le estaría comprando todo este material además de detallar una lista de puntos que no estaría considerando el ministro de gobierno Eduardo del Castillo ni mucho menos la fiscalía general del estado que opinan ustedes por estos datos desarrollados por el ex ministro de gobierno de Evo Morales quien desarrolla paso a paso cómo se desarrolló este hecho de corrupción en el país situación por la que Arturo Murillo fue detenido por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos tras una investigación del FBI ¿Qué opinan ustedes del lento avance de la investigación de la justicia boliviana cuando estamos a dos días de que Arturo Murillo enfrente su juicio en Estados Unidos? Ahí veremos la sanción que le ponen a Arturo Murillo si finalmente el ex ministro de gobierno de Yanine Áñez decide declararse culpable y apelar a algún tipo de perdón y reducir su pena o si la justicia de Estados Unidos le da la posibilidad de pagar fianza a Arturo Murillo y defenderse en libertad y si finalmente el ex ministro de gobierno de Yanine Áñez terminará quedándose en detención preventiva conforme avancen las investigaciones en su contra ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del ex ministro de gobierno de Evo Morales Carlos Romero ¡Gracias!